amigas y amigos muy pero muy buen día a todos miren andamos el día de hoy de visita en burlington ya saben que siempre tenemos que tener nuestra escapadita cada semana a ver qué es lo que tienen aquí de bella mercancía como pueden ver todavía tienen bastante rebaja en etiqueta roja un miren estos están bonitos y estos también no podemos ni siquiera empezar saludándonos bien y relajarnos un poquito porque luego empezamos con la mercancía hermosa verdad en estos son nueve y medio 30 dólares por los calvins están hermosos a ver vamos a mirar estos otros a ver cómo son con bastante plataforma tamaño 9 salen a 30 dólares y son así que también están bonitos y los de etiqueta roja eran de 17 y los tienen por 16 que creo que están más caros ahí no se salgan unos centavos en serio no 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 tienen que aprender a rebajarnos la mercancía como en los a 49 centavos unos centavos mis amigas ni para qué ni lo que van a gastar en la etiqueta está a ver aquí están estos otros son marca oasis y estos salen donde estás precio a 22 49 miren aquí los tienen también en negro son así idénticos que los otros 30 dólares también estos son en tamaño 9 seguimos adelante otros rebajados de 25 a 17 89 así también son tamaño grande estos eran de 30 y los tienen por 21 en 9 y medio y son así creo que estos ya los conocíamos antes cuando estaban a precio completo miren estos también ya rebajados se los enseñe unos vídeos atrás de 30 a 20 89 y son tamaño 10 y es color negro con blanco 40 dólares por estos y son ocho y medio y miren siguen estos aquí oh ya rebajados de 27 a 21 59 pero saben que he encontrado estos otros y parece que ese es el único par que está rebajado a mí 30 por estos tamaño 8 y luego tienen guarachito gbg en dorado estos salen a 20 dólares están a muy muy buen precio miren me encantaron estas chancas de la marca calvin sólo 13 dólares están baratísimas son así este material es como tela y ya las tumbamos y son las dejamos ahí colgaditas vamos a darle para este lado en el carrito anda como chillando ahí lo dejamos mejor a la entrada porque la verdad no quiero que se escuche en el vídeo 35 dólares bastante plataforma de la marca aquí es estos son el tamaño 9 son así tan bonitos también super preciosos y miren estas en 7 y medio marca sugar 9.49 ya también baratísimas en 7 y medio 12.69 así de 20 dólares estos que son us polo pero miren cómo están de brillos esos son en tamaño 6 son así también están bien preciosos me gustan todos los brillitos que tiene 10 color gris de 35 dólares son en 6 y medio son así todos grises y otros con mucho brillito que son rock and candy mismo tamaño 20 por estos que preciosuras la verdad italian shoemaker 15 dólares por estos y estos son de forever en 13 dólares son tamaños 5 otros marca náutica y están bonitos 15 dólares mismo tamaño si tienen mucho zapatito pero no quede así como que impresionada si saben ese sentir así como cuando de repente encontramos súper mercancía bien hermosa nos vamos bien satisfechas pero como que en los zapatos como que como que no el día de hoy no vamos a mirar bolsitas no estos son de 17 dólares y son gbg planos tienen cosas bonitas pero quiero más ya estamos mal acostumbrada y llegamos a las bolsas nuestro lugar preferido de aquí de la tienda esta la encontramos en otra tienda pero en negro aquí está en gris 37 dólares por ella viene con tres el pouch este incluido y está muy hermosa cierra en la parte de arriba con correa y esta de perritos que bonita es una pets y miren trae su correa así y luego su carterita incluida qué bonita así es del frente les gusta para las amantes de los perritos sale a 30 dólares pero vueltecita en la parte de arriba cierra con un botón tiene cierre al centro y antes de seguir con las bolsas vamos a darle una revisadita a las carteras a ver si tienen algo más miren 25 dólares por esta era de 33 y es así bien hermosa a ver carteritas pequeñitas tienen esta de la marca que es que ya sabemos son súper baratas 16 dólares por esta tiene cierre aquí y se abre así para la billetista que traemos todo el tiempo con nosotros ahí tienen ese compartimento tienen de la marca stymnare pequeñita bonita y qué es esto como que es para hacerse cuaspar y ok ya tienen una ya desenredada este es así tiene su cadenita así súper larga y sale al bajo precio de 13 dólares está bonita verdad la quise abrir para enseñárselas pero miren no nos dejaron estas también están hermosas de la marca stymnaren con brillitos en 17 dólares son igual que las otras que se llevaron un puño de ellas rosita blanco y negro están bellas otra stymnare esta está colchonadita y es así 13 dólares es lo que nos están pidiendo por ella tienen mucha repetición esta guía ya la conocemos 20 dólares otra guía es material bien suavecito en 20 dólares también y es así tú me mucha de la marca stymnaren en color rosa 15 por esta igual muñequeritas están sacando mercancía ahorita qué diversión pero no está también bien hermosa y me encanta 17 dólares igual es muñequera stymnaren mis amigas la verdad hace unas cosas tan hermosas miren que es en color navy blue pero este es un navy blue bien fuerte yo me quisiera llevar todo mis amigas para tenerlo ahí a la mano cuando me lo piden nada más que así ya no quepo en la casa ahora imagínense otra muy bonita en color cremita una chiquitita de la marca juicy 8 dólares por esta vamos a colgarla ahí se mira más bonita y miren esta bolsita creo que ya la conocemos no o no es nine west cierran la parte de arriba y sale a 23 dólares su correa es así y luego las guías con correa ancha cierran la parte de arriba 43 dólares por esta en color gris a ver si tiene otro compartimento al lado pero no solamente un compartimento en la parte de arriba otra stymnaren tiene uno dos tres y cuatro compartimentos 30 dólares por esta correa así bien incluida con un monederito y es como material lonadito y esta de la marca en klein también bien hermosa miren esto su correo es así trae el monederito y compartimento aquí para las tarjetas y luego otro compartimento acá con cierre bellísima y aquí siempre van a poder encontrar así como clutch o bolsitas de noche miren esta en rosa es así 23 dólares por ella su cadenita bien hermosa esta también está bella y está rebajada de 17 a 12 69 miren esto se me figura como Jessica Simpson a ver vamos a revisarlo si es verdad sale a 20 dólares y si es Jessica Simpson viene con este couch incluido y luego la bolsita cierra así con ese pasador esta grande cita para la familia peluche está muy hermosa miren tienen varias miren esta que está aquí arriba es en color café rosa sale a 28 dólares cierras con un botón ahí y es de la marca Tommy Hilfiger Juicy Couture esta bien bonita miren bien diferente el material y todo vamos a poner la de esa tienen 2 y una carterita cross body de la marca en fin en rosa por 20 dólares ay no esa no era la etiqueta está a 17 dólares y es así nada más que estas acuérdense que no son ajustables ok de la marca Tommy Hilfiger y también ya rebajada muchas rebajas mis amigas de 23 a 16 19 así material alumnado rosetti con muchas flores bien colorida ella compartimento aquí ahí cierra ahí y esta tiene muchos compartimentos miren este otro aquí esto es nada más como un cintito muy bella la bolsita miren esta que hermosa 15 dólares de la marca arriba tiene compartimento con cierre en la parte de arriba con bastante espacio para que echen todos sus tilichitos diría mi mamá todo lo que tienen mis amigas miren acá tienen las mochilas muchísima de la marca St. Madden de Madden Grow en verde ya mis amigas es regreso a clases todos ya andan comprando todo lo que se ocupa así que córran en la tienda ustedes también rebaja 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 de 17 dólares otra rebaja esta está muy bonita me gusta el color me imagino que va a ser del mismo precio si 17 dólares también cual otra me gusta a ver lastimaren pero se me hace un poquito muy grandecita en 38 dólares pero tiene bastante espacio para todo lo que van a ocupar una en rosa de la marca Jessica Simpson igual tamaño escolar 25 dólares por esta miren viene acompañada con una pequeñita que bella las dos están preciosas las últimas bolsitas que vamos a revisar el día de hoy van a ser estas esta es una de la marca St. Madden tiene botón ahí trae un pouch incluido tiene sus cadenotas súper grandes 40 dólares por esta y miren es así de la parte del frente está grandísima y pesada tal vez por las cadenas verdad muy pero muy pesada tienen esta otra ah también es St. Madden quiero llegarle a las bolsas que están atrás pero tienen mucha bolsa colgada aquí al frente 40 dólares por esta cierre ahí miren todos esos compartimentos por 35 está muy bien el precio estas ya las conocemos esta es de 45 cierre con un botón y es un poco más grande que esta como pueden ver otras St. Madden y esta es 10 es así y sale a 55 dólares igual parece que cierra con un botón ahí 17 dólares por ella y otra hermosura de 38 Calvin más Calvin esta es crossbody y es de 50 llegamos a los perfumitos mis amigas entonces está bienísimo mucho de donde escoger ok vamos a empezar con el que resalta más que viene siendo este guías creo que es de hombre y si lo es trae estas dos piezas incluidas y sale a 20 dólares save it off cool water 25 dólares y son 75 mililitros 20 mililitros Vince Camuro porque tiene los precios abajo 20 dólares por este y son 50 mililitros no me gusta eso Tommy en 23 y son 100 mililitros y este es Tommy Girl y en este también está diferente es Banana Republic Wild Bloom Bird y este es de 20 dólares los guías 20 dólares 75 mililitros por ese este ya lo conocemos 28 por él un paquete de 2 15 dólares y estos son de Perry Alice ese también ya lo conocemos Hollister Wave y este es 30 mililitros sale al bajo precio de gratis yo creo porque no tiene la etiqueta miren mucho Body Mist ay el de Sunflower a ver yo lo quiero oler porque a mí me gustaba mucho usar este perfume antes hace muchísimo tiempo pero ya no este sale a 13 dólares y son 100 mililitros a ver muévanse muévanse para revisar qué hay más atrás de Ellen Tracy también dos perfumes y son de 50 mililitros cada uno por 13 dólares bien barato mis amigas pásenle pásenle a lo barato llévense todo está llenísimo pues qué creen no pude abrirlo tiene ese tape alrededor pero a lo que olí por aquí sí huele rico miren ya están empezando a llegar las calabacitas para el tiempo de otoño qué bonito todo ya tengo que traer a mi princesa unos días más que llenen bien la tienda de mercancía y la traemos a que llene el carbeto a ella le encanta mis amigas estas tiendas ya están trayendo de todo la verdad miren este abanico no no dónde estás precio lo revisé todos y ninguno tiene el precio y eso qué raro bueno tienen alfombras miren para karaoke el micrófono sale a 8 dólares cocinas que son wireless 30 dólares por esta tienen un poquito de todo en esta sección y qué creen también están empezando a traer ya todo esto que es para Halloween uuuy qué espantosa qué miedo andar aquí verdad jajaja me gusta ese mis amigas aquí empiezan a traer las cosas muy pero muy rápido la verdad como les digo hay veces que siente uno como que el año se le pasa volando por esto porque todo empieza a llegar muy temprano quedando en la sección de casa vine a revisar a ver si había más cosas de otoño 7 por la calabacita blanca mismo precio dicen que nos callamos la boca que hacemos mucho ruido aquí entre todas 19 dólares por ese ay este está curiosito me gusta el color 7 ah no son 6 por ese y estos miren qué hermosos en 13 dólares miren esta es un girasol en 8 dólares les digo que mi flor favorita es esta qué bello lo llevo como que sí quiero como que no quiero es que está llena la casa de tilichitos ok vamos a mirar cachuchas de hombre y empezamos a ver con cuál con la verde esta es de la marca náutica y sale ya rebajada de 13 a 9 con 9 aquí tiene una Calvin color azul esta 13 dólares es lo que nos están pidiendo por ella Chamberlain en el bajo precio de 13 dólares también y esta que dice que es de un toro no creo que es de los bus verdad 13 por ella una MK pero casi segura que esta va a ser de mujer creo que sí no tiene la M así que es de mujer esta es de un indio y está rebajada vean súper barata a ver esta otra verde dice dinero y 4.19 también una Adidas 13 dólares por esta otra en negro que me imagino que va a ser del mismo precio esta es de 12 un poquito más barata tienen mucha Puma que no tiene el precio esa que no tiene el precio esa esta es 4.19 y es para muchachito no es de hombre Adidas en blanco 15 dólares por ella ahí tienen otra Calvin pero creo que ya se las enseñe en un video pasado esta en el bajo precio de ok 8 dólares por esta Puma en 10 y una otra Calvin esta se siente como que fuera mezclilla y está a sólo 13 dólares ya regresamos al frente vamos a mirar algunas cositas aquí y creo que nos vamos ok miren tienen estas que el pollito se me figura como que es alto en blanco 15 dólares esta está en mediano y esta con su manga así 15 dólares también más yes ah no esta no es yes esta es One Brand de hombre en 9 dólares yes en blanco mucha yes en blanco el día de hoy tienen un suéter de la marca yes en tamaño mediano este sale a 25 dólares y es así no está muy grueso 17 por la yes de manga larga tienen yes así así y usualmente mis amigas son de 15 para abajo ya saben pantalón de la marca yes miren esto 30 dólares por este y es tamaño 26 lo que dice ahí es 2 tendrán más esto me interesa pero no creo que es el único que tenían aquí TKNY en tamaño grande sale a 10 dólares creo que esto es una camisa para mujer y miren aquí tienen más TKNY en color café 13 dólares por estas yes en este bello color esta es de 13 dólares también y esto es marca bebé en 10 dólares aquí tienen más en diferentes tamaños también la tienen en blanco aquí me encontré otros guías así que quiero decir que si tienen en diferentes tamaños es nada más de buscar entre los pantalones a ver si si tienen la talla que buscamos calvins en tamaño 2 por 25 dólares estos son así en color verde los tienen también mismo precio son skins de la parte de abajo super mercancía estos son calvins en 20 dólares y son así otros calvins en 27 y estos de 20 dólares son así de la parte de abajo esa tela se mira como que está deslavada como grisosa así que esta vez mi teléfono no les echo mentiras jejejeje tiene unos TKNY aquí en 20 dólares y estos sí los he mirado en diferentes tamaños está llegando mucho pantaloncito así con florecitas es skinny y sale al bajo precio de 15 la marca es Revelation TKNY es una faldita miren eso 29.99 por esta en tamaño 6 ok mis amigas creo que nos vamos a ir ya que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado es un placer traerlas aquí conmigo ya saben me encanta andarles enseñando lo que tienen aquí déjenme en los comentarios cuál tienda quieren que visitemos y qué mercancía quieren que les enseñe para así el siguiente vídeo saber a dónde ir y enseñarles lo que ustedes quieren ver ya mirando yo los comentarios entonces voy a decidir cuál tienda tuvo más votos y lo que vamos a enseñar en el vídeo ok 17 por este me gusta el cinto ok mis amigas hasta la próxima adiós no 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 que no 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 no